Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos Hoy encontrada en un hospital tenemos The New Mutants, film dirigido por Josh Bond y protagonizada por Blue Hand, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Hayton y Henry Zaga con una duración de 94 minutos del género terror y ciencia ficción fue estrenada en el 2020 Daniel, Danny Monster, una joven nativa americana Cheyenne huye con su padre de lo que parece ser un tornado que arrasa con todo su pueblo Es escondida en un árbol por su padre mientras su reserva entera es devastada pues por eso, por ese tornado Dejándola como la única superviviente Mientras se separan por un instante Danny escucha un rugido que viene de la misma dirección que viene el tornado Entonces cae descuidadamente y queda inconsciente Después de caer inconsciente Danny se despierta en un hospital extrañamente vacío Es posada a la cama y sin saber cómo llegó a ese lugar El hospital es dirigido por la doctora Cecilia Reyes Quien consuela a Danny y le explica que no es un ser humano común Es algo distinto Sino que tiene un ADN mutante único Y le aconseja que permanezca en este hospital hasta que averigüen su raíz Los efectos y cómo controlarlos Danny conoce en ese mismo hospital a otros 4 adolescentes Vamos a ellos Samuel Sam Goutier Iliana Rasputin Roberto Bobby da Costa Y Rain Sinclair Reyes ha llevado a cada uno de ellos al hospital Después de haber experimentado o causado accidentalmente una tragedia horrible en cada uno de sus lugares La cosa es que estar allí para ser redirigidos a un estado más favorable Entonces vamos a ver qué sucedió con cada uno de ellos Sam colapsó toda una mina de carbón sobre su padre y compañeros de trabajo Pues eso, matándolos a todos Roberto quemó accidentalmente a su novia hasta la muerte Rain escapó de su pueblo devotamente católico Matando a sacerdote después de que él la tachara de bruja Iliana fue esclavizada de niña y sexualmente abusada Todos ellos poseen habilidades sobrehumanas debido a mutaciones en su ADN Roberto puede manipular la energía solar Sam puede volar a la velocidad de un avión de caza Iliana tiene poderes de hechicera interdimensionales Y la licantropía de Rain le permite convertirse en un lobo La propia Reyes también es una poderosa mutante Que puede manipular campos de fuerza de energía de plasma Evitando que los 5 abandonen las instalaciones En conjunto, los 5 adolescentes creen que están siendo entrenados para unirse a los X-Men De ahí la estricta supervisión Entonces Reyes les advierte que se les considera peligrosos Y que no pueden irse hasta que hayan dominado todas sus habilidades que podríamos llamar sobrehumanas Así que están como en una prisión Rodeados pues por la energía que utiliza Reyes para que no puedan escapar de su lugar Y claro, como no, Dani intenta escapar Pero es detenida por el campo de fuerza que rodea todo el recinto del hospital Y menudo tortazo se da No se deja los dientes por poco Se veía desde el principio el tortazo que se iba a dar la muchacha Luego planea suicidarse desde la torre de un reloj de una iglesia vieja Pero el Rain se lo impide Entonces las dos comienzan a formar una relación que podríamos llamar algo romántica La cosa está que por otro lado Ilyana antagoniza a Dani Quien descubre que Ilyana tiene un títere de mano de un dragón púrpura llamado Loghit Y que habla con él de vez en cuando Así que muy fina no parece estar Pronto el grupo comienza a tener horribles visiones reales de sus tragedias pasadas Una de las cuales resulta en que Rain sea marcada en el cuello por el mismo sacerdote a quien ella había matado anteriormente Tanto Ilyana como Reyes deducen que las visiones son el resultado de la manifestación de los poderes de Dani La capacidad de manifestar físicamente miedos, ilusiones u otros pensamientos desde la mente de una persona Reyes consulta a sus jefazos que son de la Essex Corporation Quienes le dan instrucciones de recolectar el ADN de Dani y luego pues eso, sacrificarla Mientras Reyes la ata a una camilla, el pánico de Dani hace que sus poderes se vuelvan aún más locos Ilyana y Sam son atacados por manifestaciones físicas de los sonrisas de la infancia de Ilyana Monstruosas caricaturas humanoides llamados los hombres sonrientes Mientras Roberto intenta atravesar la barrera del hospital que ahora se ha contraído en diámetro Y en el acto final de esta historia, Dani también usa sus poderes para descubrir las verdaderas intenciones de Reyes Antes de que un rey llegue en forma de medio lobo y la deje hecha un trapo Obligándola a huir Los cinco se reagrupan en la oficina de Reyes y se dan cuenta de que Reyes los estaba entreando para ser asesinos de Essex Y para escapar, deben matar a Reyes para hacer desaparecer los campos de fuerza de su fuente de energía Entonces, encuentran y se enfrentan a Reyes, quien les advierte que Dani es demasiado poderosa y los destruirá a todos Reyes les restringe a todos un campo de fuerza e intenta volver a matar a Dani asfixiándola con un campo de fuerza menor Lo que desata el oso demonio, el poder de Dani, que lleva oculto desde que nació Los propios miedos de Dani manifestados a través de su poder y la verdadera causa de la destrucción de su reserva Entonces, Reyes es devorada y Dani queda inconsciente Rain intenta llegar al subconsciente de Dani y la insta a despertar Mientras que Ileana usa sus poderes para viajar a un limbo que ella se inventó Donde recuperar una espada brillante, una armadura y una pequeña manifestación física de Lockheed El muñequito de trapo que tiene Para luchar contra el oso demonio Finalmente, Sam y Roberto se unen a la pelea, así como Rain Pero todo es en vano Dani recibe la visita del espíritu de su padre, que la anima a enfrentarse a sus miedos Ella se despierta y se enfrenta al oso demonio, tranquilizándolo y disipándolo Al amanecer el grupo, abandona las instalaciones ahora sin blindaje para encontrar la ciudad más cercana Fin de esta historia Creo que lo que más disfruté de esta película son los personajes Están ligeramente por encima de los estándares típicos de los personajes de películas de terror Ya que estos tienen poderes y se pueden proteger mejor Eran lo suficientemente interesantes como para ser divertidos de ver y me gustó aprender sobre su pasado Ania Taylor-Joy me llevó fácilmente toda la película Ya que parecía que estaba aprovechando al máximo esta película problemática Los otros cuatro personajes que aún no he mencionado van de bastante buenos hasta lo que sea Después de haber recibido Luz Verde como una nueva versión de la exitosa franquicia por parte de un director prometedor The New Mutants comenzaba a sentirse como una película más insignificante y peor de la saga Y no ayudó que la última entrada de la franquicia Dark Phoenix fuera una decepción tan colosal Mi valoración de The New Mutants es de un 5 sobre 10 En general The New Mutants fue algo bastante ligero Ya que los pocos sobrevivientes de este accidente se equipararon a una película bastante buena Si te estás perdiendo desesperadamente las películas de superhéroes o necesitas una razón para ir al cine Al menos vale la pena verla Pero al igual que muchas No estoy seguro de si esta película es la razón más importante para volver al cine Pero bueno, nada más por aquí Así que recordad, el cine es un espejo pintado Al menos me d bystando El Cámara